Una vez al mes que nos juntamos a comer Parece que el tiempo se detuvo Cuando se nos obligó a crecer Después de todo lo vivido Aún seguimos asustados Sin saber ni los motivos Antes era el miedo a dejar de sentir Hoy nos afecta el miedo a desatar Los corazones, la aventura de vivir Mirando atrás no puedes fingir Porque al final tienes que elegir Aguantar estoicamente la traición O ser fiel a los principios Que juramos no vender jamás Con todo lo que hemos vivido Y ahí seguimos asustados Sin que importen los motivos Antes no quedaba bastión por sentir Hoy nos oprimen cientos de barrotes Que sabemos de sobra Que nunca han estado aquí Después de todo lo vivido Aún seguimos asustados Sin saber ni los motivos Antes era el miedo a dejar de sentir Hoy nos afecta el miedo a desatar Los corazones, la aventura de vivir 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 Sin el calor que me alienta y me calma, me vuelvo a dormir. Entre mis perios se ripan las noches, temiendo a la oscuridad. La luna tiñe de plata, los bosques atentos a tu señal. Explícame tú, ¿por qué entendiste? ¿Cuándo te vas a pagar? Abandonado a tu suerte por vivir con la corriente, rindamos junto al calor. Ay Dios, que siempre estuvo en tu calor, arrodíllate ante el astro reo. El calor del alma está en la piel. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Hola, buenos días. Bienvenidos a Hablando de ti con Leo. Yo soy Leo. Nuestro programa está dedicado a todas las mujeres que quieren expresar ideas, sentimientos, emociones, pero por alguna razón no se atreven. Este es el espacio. ¡Comenzamos! Ya estamos finalizando el mes de mayo, siendo 26, miércoles 26 y las 9, 10 de la mañana. Ustedes disculpen la tardanza, pero tenemos algunas fallas técnicas. Aquí estamos ya, como cada miércoles, para disfrutar de esta mañana. Ve por un café, ve por un licuado, por cereal, por un sándwich, por un jugo, es más, por un trago si quieres. Ve por lo que tú quieras, pero disfruta de este programa porque el día de hoy, no quiero presumirte, pero la verdad es que sí, tenemos una súper ultra mega invitada que además de bella es súper talentosa. Y sin más preámbulos, vamos a presentar el día de hoy a nuestra queridísima Eugenia Jurado. La recibimos con aplausos, con fanfarrias. Hola, Eugenia, buenos días. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien, bien. Pues aquí andamos, la verdad. Yo encantado y bendecido de que hayas aceptado la invitación a este espacio que el día de hoy es tuyo. Gracias. Así que, primero agradecer, insisto, que hayas venido desde Hidalgo hasta acá para esta pequeña charla que vamos a tener el día de hoy. Como todos nuestros radioescuchas, nuestros fans lo saben, de repente presentamos mujeres chingonas, mujeres que inspiran. Y yo veía, gracias a tu hermana, muchas gracias Denise por esta inspiración, que de repente compartía. Yo así de, en algún momento quiero tenerla en mi programa. Dije, vamos, vamos a hacer esto posible. No, hombre, al contrario, muchísimas, muchísimas gracias a ti. Al final, esto es una charla de saber quién eres, cómo eres y por qué eres. Y esto sirve como de inspiración a muchas de las mujeres que nos escuchan, que la mayoría de ellas son mujeres, la mayoría de las personas que nos escuchan son mujeres. Entonces, sirven como de inspiración y decir, no inventes, yo también, yo también puedo. Entonces, digo, primero vi que tus diseños, obviamente no, y además me encantaron. Y yo de repente le pregunto a tu hermana, oye, tu hermana tiene como ahí de diseños. Sí, pero no hace ropa para hombres. Yo así de, no te preocupes, me puedo poner una blusa sin problemas porque sus diseños son maravillosos. Y así de, no, la verdad es que me interesa contactarla para invitarla aquí a este espacio. Y ya, lo hicimos el día de hoy posible. Todas las personas que nos están escuchando, por favor, denle like a este video, denle compartir, porque esto se va a poner y se está poniendo muy bueno. Así que, por favor, vamos a conocer el día de hoy a Eugenia Jurado, que es una diseñadora mexicana, que sus diseños son increíblemente hermosos. La verdad es que yo cuando los empecé a ver, dije así de, guau, son increíbles, qué lástima que no hace ropa para caballero, pero no importa. Bueno, mira, antes que nada quiero darte las gracias. Gracias, para mí es un honor estar aquí y también felicitarte por esta sección que haces de Mujeres Chingonas. La verdad está increíble, está increíble que, pues, que reconozcan lo que las mujeres somos capaces de hacer. De verdad, muchísimas felicidades. Gracias. Y, bueno, pues, ¿qué te cuento de mí? Tengo 33 años, soy mamá, mamá muy joven. Fui mamá a los 19 años. Tengo dos niñas, bueno, ya ahorita adolescentes que me ponen de cabeza. Sí, no, ya no, ya no son niñas. Ya son un par de adolescentes que me ponen de cabeza. Una tiene 14 años y la otra 11. Ok. Entonces, bueno, pues, fui mamá muy joven y yo creo que eso me ha ayudado tal vez a, pues, a sobrellevar esta situación, a entenderlas en muchos aspectos. Pues, tal vez como yo también estoy medio acelerada, pues, creo que las entiendo todavía más. Pero, ¿qué crees? Que a pesar de ser medio acelerada, soy súper exigente como mamá. Pobrecitas, me las traigo en friega. Ok. Soy súper exigente. Entonces, bueno, creo que ese es el papel más importante en mi vida. Y, bueno, pues, soy diseñadora de modas. Este sueño inició desde que yo era chiquita. Mi abuelita era modista y, pues, me pasaba ratísimos con ella. Y, pues, ya sabrás que de todos los retacitos que le sobraban, yo de ahí hacía arte para mis muñecas. Que el vestidito, que el suetercito, que la chamarrita y así. Entonces, desde chiquita me apasionaba eso. Así, me volvía loca. Y, bueno, como te comentaba, pues, me casé súper joven. Y eso hizo que, bueno, pues, retrasara mis estudios. Ajá. Entonces, a los 20 años, empecé a tomar un curso de corte y confección. Y ahí fue donde dije, no, sí. O sea, sí, definitivamente, aquí es. O sea, de aquí soy. Y, pues, a darle. Lo mío, lo mío es esto. Sí, literal. Te lo juro que sí. Crecí, te digo, en este ambiente de las telas, los hilos y así. Mi abuelita también tuvo un tiempo un taller de maquila. Entonces, pues, literal crecí en ese ambiente. Y, pues, yo me pegaba mucho a ella. Entonces, pues, yo ahí cosía. Y, de repente, que me enseñaba a hacer alguna cosita. Pero, pues, así, cosas leves. Pero ya cuando entro al curso de corte y confección, dije, sí. O sea, definitivamente, de aquí soy. Esto es. Y, pues, a darle. Entré en ese curso porque, pues, mi hija, la más grande, tenía un año. O sea, pues, era una bebecita. Y tomaba este curso los días sábados. Entonces, pues, pues, literal como para, pues, combinarlo con mi maternidad, ¿no? Ajá. Después empecé a dar clases de inglés en un preescolar. Y, pues, literal la vida me puso ahí. Así, tal cual te lo digo. Entonces, pues, de ahí fui como, pues, que una escuelita. Luego en otra. En la segunda escuela duré cinco años dando clases. Después de ahí dije, no, ya no. Voy a retomar lo de diseño de modas. Y empecé a estudiarla en línea. Y, pues, sí. O sea, dije, sí es esto. Pero, ¿qué crees? Que la verdad es que en línea dije, no, no. O sea, sí que no fue suficiente. Dije, necesito como, pues, literal las clases presenciales, ¿no? O sea, vivirlo bien, en vivo, de cerca. Y, entonces, pues, todavía, o sea, cuando lo hice en línea, pues, hice ese descanso de dar clases. Después retomé las clases de inglés, pues, literal por el ingreso, ¿no? Por decir, pues, necesitas el trabajo, el ingreso seguro. Y, pues, vuelvo a dar clases de inglés. Y teniendo otra vez ahí, ¿qué? Como año y medio dando clases de inglés. Se me acomodan otra vez las cosas. Y ahí es cuando ya entro a la universidad. Ya como tal a estudiar la licenciatura de diseño. Se llama Diseño e Industria del Vestido de la Moda. Bueno, te puedo decir que ahí fui la persona más feliz del mundo. Sí tenía miedo, la verdad. Bueno, una, pues, obvio, tuve que dejar mi trabajo, ¿no? Porque dije, pues, ya. Pero, pues, bueno, contando con el apoyo de mi familia, pues, dije, sí puedo con esto. Pues, porque obviamente yo sola no hubiera podido. ¿Estamos de acuerdo? Siempre, en esos tres años de carrera, digo, sí, obvio, crecí siempre creyendo que la familia es importante, ¿no? Pero en esos tres años de mi carrera me di cuenta que no son importantes. O sea, lo que les sigue. Son esenciales en tu vida. Son tu complemento para todo. O sea, económicamente, moralmente. Definitivamente la familia es tu complemento de vida. O sea, eso es un hecho. Entonces, pues, sentir ese apoyo, pues, me hizo decir, pues, vas, ¿no? Sí tuve un miedo, sí también tuve miedo al principio por mis hijas. Estaban todavía chiquitas. La menor iba en segundo de primaria y la mayor en cuarto de primaria. O sea, chiquitas, bueno, relativo, ¿no? Porque, bueno, ya no eran unas niñas de preescolar. No, pero sí, todavía eran unos bebés. Yo ya sí, son súper independientes. Y, pues, obviamente, hablé con ellas, tal cual. Este, les dije las... Porque, aparte, donde yo trabajaba, donde daba las clases, ellas estudiaban. Entonces, bueno, estudian ellas ahí hasta la fecha. Entonces, dije, van a resentirlo, ¿no? Yo no... No, sí, no miento. Ya no era maestra, no era maestra de ninguna de las dos. Pero, bueno, pues, sí me veían, ¿no? O sea... Imagínate, ¿no? O sea, mi mamá, mi maestra... ¿Qué crees? Que algunos años sí fueron... Este, más la grande. Fue más años mi alumna. La chiquita nada más creo que un año fue mi alumna. En preescolar. Pero... ¿Y qué crees? Que aparte ahí les decía, me tienes que decir mis, ¿eh? O teacher. Todos me decían ahí teacher. Este... Ah, no, por supuesto. Sí, hay que separar, ¿no? No, o sea, hay que separar. Sí, 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 eso siempre, eso siempre. Sí. Híjole. Nunca hubo como que... Hay terapia para eso, corazón, no te preocupes. Ah, no es cierto. No, que es mi hija y pues la voy a tratar con otra... Con privilegios o así, ¿no? No para nada. Entonces, bueno, pues ya cuando se me presenta la oportunidad de la universidad, pues platico con ellas y les digo las cosas tal cual son. O sea, este... Digo, obviamente ellas me veían que pues yo al paso de los años pues iba haciendo mis pininos, ¿no? Este, algunos años hice disfraces también para escuelas. Ya sabes, los eventos de la primavera. Ah, sí, claro, siempre hay, ¿no? Sí, 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 la verdad. Y buen negocio, ¿eh? El festival de este, el festival de aquello que ahora vamos a festejar aquí, que ahora vamos a... Sí, sí, sí. El aniversario de no sé qué. Sí, 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 sí. Entonces, ¿qué crees? Que durante algunos años también hice disfraces. Entonces, bueno, pues ellas crecieron también viéndome involucrada en este show de la costura y todo. Entonces, pues cuando esto ya era un hecho, pues hablé con ellas y les dije, pues esto va a ser, es mi sueño, vamos a apretarnos un poquito, pero pues viene esto, 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 ¿no? Pues, ¿qué crees? Que a pesar de ser tan chiquitas, considero que lo tomaron pues con madurez, por así decirlo. Sí hubo obviamente lapsos en que lo resintieron, sobre todo por mi ausencia en la escuela, ¿no? Porque pues ya no me veían ahí adentro y literal toda su vida de escuela yo siempre había estado ahí cerca de ellas. Entonces, eso yo siento que fue lo que más resintieron. Claro. Entonces, pues bueno, pues ya entré a la universidad, fui la mujer más feliz del mundo. Era un, pues literal un sueño que me debía. O sea, para mí estudiar la universidad era así como un sueño, como algo súper importante, literal como algo para ponerle palomita a mi vida. Dije, yo no me puedo ir de este mundo sin haber estudiado la universidad. Entonces, para mí fue como lo máximo, así lo máximo. Literal. Fíjate, ahora sí que como siempre digo yo, como Jack el Destripador, vámonos por partes, ¿no? Porque es, digo, no, está perfecto y está genial, pero, o sea, a toda la gente que nos está, que nos está escuchando, que digo, o sea, insisto, hay personas que son como un ejemplo, hay mujeres que nos sirven como una inspiración para saber, oye, todo esto sí se puede, y aunque a veces pareciera que la vida te lleva por otro, por otro camino. Sí, 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 sí. Cuando tienes un sueño y ese sueño realmente es tuyo y es de corazón, entonces tú y el universo van a encontrar la manera de hacer esto posible, ¿no? Definitivo. Entonces, también es pocas, o no tan pocas veces, pero no es tan común que el sueño que tienes desde niña sea el sueño que sigues persiguiendo y que al final logras, ¿no? O sea, y ahí en el, o sea, tu abuelita que es la que juega un papel fundamental en este aspecto de permitirte estar cerca y como tú decías, o sea, yo pues, o sea, de niño o de niña dices, ah, pues qué bonito jugar con esto, ¿no? O sea, esto es un juego, esto me divierte, esto me gusta, esto me apasiona y esto es lo que quiero para mi vida. Sí, sí, y eso está increíble. ¿Y qué crees? Que aquí, como lo acabas de decir, hay como algo clave. Mi mamá siempre nos decía a mi hermana y a mí, el día de mañana que trabajen, trabajen en un lugar o hagan algo que las apasione, o sea, que las vuelva locas, para que cuando les paguen digan, ¿y por hacer lo que tanto me apasiona me están pagando? O sea, siempre nos dijo eso y te lo juro que se me quedó así tatuado en la sangre, en la piel, en el alma, en todo, en todo, de verdad. Y pues yo creo que eso ha sido clave para ser tan aferrada a mi sueño, a decir, hasta, o sea, hasta llegar al límite, ¿no? Y la verdad es que pues yo creo que apenas voy en el primero o en el segundo escalón. O sea, tengo tantos sueños en mi cabeza, tanta visión para el crecimiento de mi marca, para pues para llegar hasta donde quiero, ¿no? Entonces yo creo que apenas voy subiendo como el primero o el segundo escalón, pero pues yo creo que ya con eso es un avance enorme, ¿no? Y es algo que también les he tatuado muchísimo a mis hijas, o sea, no trabajen por trabajar, no trabajen por recibir un sueldo, trabajen y es algo que yo creo que todos deberíamos de hacer y el mundo sería otra cosa, ¿no? Porque a mí me pasa y le cuento a mi esposo y a mi hermana y así, a mí cómo me molesta llegar a algún lugar y que me atiendan mal. Te lo juro, me pone muy mal, o sea, muy mal, porque digo, pues búscate otra cosa, mano. O sea, no puede ser que atiendas a la gente de esta manera. Y a mí me pasaba, o sea, cuando yo era maestra y de pronto podía llegar que me llevaba la fregada, o sea, yo pisando el salón me transformaba con los niños. Y si una mamá se acercaba a mí, oiga, a mí es que esto que el otro, y yo por dentro estaba así, tuve, salí de mi casa, X cosa, o sea, mal, un problema, lo que fuera, pues yo llegaba y tenía que poner mi mejor cara. O sea, creo que a donde te pares tienes que, pues literal, quedar lo mejor de ti, ¿no? O sea, donde prestes tus servicios, siempre tienes que dar lo mejor de ti. Estés haciendo lo que estés haciendo, siempre hay que hacerlo con amor, con pasión. Exacto. Y entonces, ¿qué mejor? Que busques pararte en lo que te gusta, ¿no? O sea, sí, no es fácil, la verdad, y esto del emprendimiento tampoco es nada fácil, pero lo que sí estoy segura es que cuando haces las cosas con pasión y con amor, o sea, el universo, Dios, la vida, todos conspiran a tu favor. Sí, obvio, como todo, ¿no? Altas y bajas, o sea, pues obvio nada es perfecto, porque las bajas son las que le dan el sabor a esto, a decir, precisamente te voy a confesar algo hace unos días, lloraba frente a mis hilos y mis agujas y todo porque estaba cansadísima, o sea, ya cansadísima, desmañanada, no, no había sido una semana caótica, y lloraba ahí en la mesa frente a mis hilos y todo y decía, pero sé que esto vale la pena, o sea, estoy donde quiero estar y el día de mañana me voy a acordar de estas lágrimas, pero pues el día de mañana que vea todo lo que logré, pues valió la pena, ¿no? O sea, entonces yo digo que esas lágrimas, esos enojos, estreses, desmañanadas, lo que sea, pues es lo que le da ese, pues ese sabor, ¿no? Sí, por supuesto. Y en algún momento, digo, porque obviamente cuando tú eres mamá muy joven, ¿en algún momento pensaste que ese sueño que tenías de ser diseñadora, de tener tus diseños, de coser, de crear, en algún momento llegaste a pensar que ese sueño ya se había truncado? Pues sí, la verdad es que truncado como momentáneo, por así decirlo, sí. Sí, la verdad es que sí, y sobre todo porque pues quería dedicarme a mi, digo, en aquel momento, solo que tenía una, pues quería dedicarme a ella, darle la atención que merecía y necesitaba, ¿no? Bueno, y necesita hasta la fecha. Entonces, sí, tal vez pensé que iba a ser un, pues literal un receso, ¿no? Un espacio, pero jamás quité el dedo del renglón. O sea, dije, tarde o temprano, a la edad que sea, tengo que lograrlo. ¿Y qué crees? Que la verdad es que sí, algunas personas me llegaron a decir, oye, ¿no te da pena como entrar a la universidad de esta edad y así? O sea, pero para nada. Al contrario, me sentía súper orgullosa de mí misma. Y literal, nada más tuve una compañera que era todavía unos años, mucho más grande que yo, pero no duró toda la carrera. Entonces, literal, ya toda la carrera yo era la mayor. Éramos muy pocos, porque pues la carrera no es muy común. Entonces, éramos muy poquitos alumnos. Pero sí, todos eran más chicos. A todos les llevaba 10 años. Entonces, ¿pero qué crees? Que, pues considero yo que me adaptaba bien a ellos. Y, pues creo que ellos a mí. Sí, de pronto los desquiciaba, ¿no? Porque, pues obvio, tal vez mi edad, yo ya veía las cosas de otra manera, ¿no? Tal vez alguno de ellos, pues, todavía era así como de, bueno, pues la universidad, ¿no? Pues relax. Y yo no. Tú ya no estás jugando a ver qué pasa, ¿no? O sea, tú ya tienes una visión bien definida. Tú ya tienes un ideal perfectamente claro. Exacto. Y entonces, pues sí, digo, me imagino que sí ha de ser complicado de repente ver a tus alumnos, a tus alumnos, a tus compañeros que son mucho más, mucho más jóvenes y que se lo tomen tan a la ligera. Y es así de, ¡ah! Sí, sí, sí. ¡Malditos! Sí, completamente, completamente. Sí, yo decía, ¿cómo es posible que lo desaprovechen, no? Exacto. O sea, yo exprimía a los maestros al máximo. ¿A los cuántos años entraste a la universidad? A los 29. A los 29 años entraste a la universidad. Digo, nada más para que la gente de repente entienda, como ya lo hemos platicado ahorita, no se trata de ser el primero que entra a la universidad, no se trata de ser el más joven, no se trata de hacer por hacer. O sea, se trata de que en el momento en el que tú lo quieres, a veces, como ya lo platicó Eugenia, a veces es necesario hacer una pausa, a veces es necesario poner un punto y aparte, y en algún momento retomar toda esta situación en la que por algunas circunstancias, pues obviamente Eugenia, pues ya era mamá, ¿no? Eugenia ya tenía otras responsabilidades en las cuales obviamente ella conscientemente decidió, oye, ¿sabes qué? Sí, pero por el momento voy a hacer una pausa porque mi hija requiere atención. Sí, totalmente. ¿Y qué crees? Que de verdad, bueno, o sea, yo siempre he creído que soy infinitamente bendecida, y te digo, yo sin buscarlo, ¿no? O sea, sin buscarlo tal cual, el decir, quiero dar clases, pero fue un trabajo que se me presentó y que me dio la oportunidad de adaptar mis horarios de trabajo completamente a mis hijas, ¿no? O sea, porque cuántas mamás no hay que salen a las cinco, seis de la tarde de trabajar y pues el estrés, ¿no? De que si fueron a recoger a mi hija, a mi hijo, que si me hicieron favor, que si cosas así, y pues yo gracias a Dios no tuve ese problema, siempre tuve los mismos horarios que ellas, trabajaba en el mismo lugar donde ellas estudiaban y pues eso me, pues me permitía tener, pues, relativamente mi vida tranquila como mamá, ¿no? Y, pues, dedicar el tiempo también a ellas. Entonces, pues, creo que esa pausa fue, pues, esa pausa en mis estudios fue buena, ¿no? Y algo que estoy segura también es que los tiempos de Dios son perfectos. O sea, yo tenía que llegar a la universidad a esa edad con otra madurez. Tal vez si yo hubiera entrado a la universidad a los dieciocho no la hubiera tomado con la importancia que la tomé a esta edad. No sé, no sé. Sé que tuve que llegar en ese momento. Hay causalidades, no casualidades. Exacto. Y eso es bien importante. Exacto. Nosotros nos tenemos que ir a nuestra pausa, así que, por favor, en serio, síganle dando compartir a este video. Esta charla se está poniendo bien interesante, muy inspiradora, así que, por favor, dale compartir. No te vayas. Nosotros estamos en Hablando de Ti con Leo porque si no hablas de ti, ¿quién? Regresamos. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Tú, la laja chulada. Soy la arena y el mar que te siguen los pasos al caminar. Soy esa voz que repite tu nombre como una canción. Soy el viento y la flor que se bañan con rayos. Soy la mujer que se viste de estrellas al anochecer. Soy trovador que te cuenta una historia en cada canción. Soy un volcán que se duerme a la orilla de la capital. Soy mujer, soy canción, soy volcán. Soy esa paz que habita en tu alma y en tu soledad. Soy la razón que te muestra el camino hacia tu interior. Soy ese sol que canta el mundo en una sola voz. Soy razón, soy la voz, soy la paz. Soy razón, soy la voz, soy la paz. Soy la voz, soy la voz, soy la voz. Soy la oración que ilumina el camino de la oscuridad. Soy el varón que dirige a su pueblo a la libertad. Soy el cielo y el mar que se funden en la inmensidad. Soy la verdad. Ah, verdad, y ya regresamos con estas mañanitas porque en unos días... ...a las tres de la tarde porque nunca dejamos de aprender. Va a cumplir años, entonces, pues, obviamente queremos, de parte de Hablando de Ti con Leo, de un servidor, Sensei, soy tu fan. Muchísimas, muchísimas felicidades. Que sean muchísimos años más llenos de salud, de éxito y de todas esas enseñanzas que nos compartes. Eres un hermoso ser humano. Gracias, gracias, gracias a la vida. Entonces, muchas felicidades a nuestra querida Yuri Hayasaka, nuestra Sensei. Aiko Hayasaka, que es nuestra fan más pequeña. Ya está ahí cumplido. Aiko, ya le pusimos las mañanitas a tu mamá. Ya felicitamos a tu mamá. Y vamos a leer algunos de los mensajes que nos han estado llegando. Dice, ah, bueno, ya dice, les quería pedir de favor que prefeliciten a mamá. Ya está la prefelicitación. Que tengan un día muy cool. Gracias. Patti Yanis Toledo, hermosa, muchas gracias por siempre estar. Dice, buenísimos días, mi querido Leo y Leslie. Hermosa, al fin miércoles para escucharlos y llenarnos de buena vibra. Besos a todos en cabina. Bueno, el día de hoy, nuestra queridísima mujer medicina, Leslie Olienka, no pudo estar porque ella anda disfrutando de un bonito viaje. Pero ya la próxima semana la tendremos por acá. Así que no se agüiten. Aquí va a andar. Yuri Hayasaka, dice, La mejor manera de iniciar el día es escuchando a los locutores Vitamina. Muchísimas gracias, Sensei. Gracias por compartir. Dice, ¿qué más? Muy buenos días, amigo Miguel. Miguel Alejandro Miranda Cortés. A nuestra querida Leslie Olienka. A tu guapa invitada, Eugenia Jurado. Ah, que obo, ya hasta tienes fans. Que obo, nada más aquí se presenta. Y nuestra guapa Eugenia Jurado ya tiene fans. Y a toda la audiencia, saludos y bendiciones. Yuri Hayasaka, saludos a tu invitada. Gracias. Angélica Coca lo está viendo hermosa. Gracias por estar conectada. Dice Angélica Coca, buen día a todos. Janet Villalobos, saludos, muy buenos días. Saludos a todos. Janet, muchísimas gracias, amiga. Te mando beso. Imelda Carrera lo está viendo. Dennis Jurado también, que anda por aquí. Nuestro queridísimo doctor Tecuro Octavio Martínez, todos los miércoles a las cinco de la tarde. César Esparza dice, saludos a Eugenia, de las mejores diseñadoras de Hidalgo. Sí, señor, cómo no. Y la tenemos aquí en Hablando de Ti con Leo. Dice Pati Yanis Toledo, qué padre, felicidades, Eugenia. No cualquiera hace sus sueños realidad. Y eso es completamente cierto. También César Esparza dice, de las mejores estudiantes de la universidad. ¿Qué hubo, eh? Ay, mi amiguito. Toda la cosa y así. Victoria González Ruiz, todos los lunes a las siete de la noche en Victoria Ruiz Salón. Dice, buenos días, saludos a tu invitada. Un abrazo. Gracias, igualmente. La gente anda por aquí. Eugenia, dice Pati Yanis Toledo, Eugenia, eres una gran inspiración para muchas y muchos. Tienes actitud, siempre das el cien. Esa exigencia ha sido tu trampolín para lograr tus sueños. Muchas gracias. De verdad, de corazón, muchísimas gracias. No, hombre, te digo que este espacio es completamente tuyo. Y hablábamos hace ratito cuando, antes de irnos al corte, tú diste clases de, estuviste dando clases de inglés. ¿Cómo fue que llegaste ahí? O sea, ¿en qué momento alguien dijo así de, oye, pues es que? Vente para acá. Sí, exacto. Mira, es algo súper, literal, súper chistoso. Literal, empecé a dar clases de inglés a mis primos. Y obvio, pues yo era una niña. Yo he de haber tenido como 13 años, yo creo. Y mi tía me decía que si la apoyaba en, pues, darles clases, ¿no? Que para las tareas y así. Entonces, pues, les daba clasescitas ahí en las tardes. Y después, mi tía un tiempo fue directora de un preescolar. Y yo justo iba entrando a la prepa y me dijo que si no quería ir a dar clases de inglés ahí a su preescolar. Pues fui, era un preescolar súper pequeño, muy poquitos niños. Y, pues, a los 15 años ya di como en forma, ¿no? En un preescolar. De ahí, una amiga de mi abuelita tenía a sus hijas y les daba clases de inglés particular en las tardes. Y, pues, así, ¿no? Igual, como que de juego y, ah, sí, me trae a las niñas, les doy clases y así. Y esa amiga de mi abuelita igual tenía un preescolar. Yo ya me había salido del preescolar de mi tía. Y después, con esta amiga de mi abuelita, me dice lo mismo. Oye, ¿qué crees? ¿No te quieres venir a dar clases de inglés acá a mi escuela? No sé qué, ¿verdad? Ah, pues, sí. Para eso, cuando yo le daba clases de inglés a sus hijas, todavía yo era soltera. Embarazada, yo le seguía dando clases de inglés a sus hijas. Y ya con mi primer hija de meses, como tres, cuatro meses, tendría mi hija, me dice que si me quiere ir a dar clases a su escuela. Le digo, oye, pero mi hija está súper chiquita. Ay, llévatela. Entonces, bueno, yo todavía hasta me llevaba a mi hija. Igual eran muy poquitos niños. Me llevaba a mi hija, a veces se quedaba con mi esposo, porque él trabajaba en las tardes. Entonces, literal, como que no la turnábamos, ¿no? Él se quedaba con ella en la mañana y yo en las tardes. Así, te la cambio. Sí, literal, sí, sí, tal cual. Y había veces que si él tenía que salir en la mañana a su trabajo, ya me la llevaba yo a la escuela. Y así fue literal como empezó mi experiencia como maestra, así, con niños chiquitos. Y después, la amiga de mi abuelita cierra su escuela y, pues, ya para ese entonces, no recuerdo bien. Yo ya tenía, bueno, pasaron nuevamente ya, no sé, año y medio. Y, pues, yo ya tengo a mi segunda hija. A mi segunda hija la tuve a los 21. Ok. Y, pues, ahí sí yo dije, no, ya necesito un trabajo otra vez en forma. Y ahí sí ya literal me pongo a buscar trabajo, ¿no? Pero, ¿qué crees? Que en la primera escuela que fui a pedir, ahora sí que fui a pedir el trabajo, bueno, la directora creyó en mí a ojos cerrados. Y, obviamente, yo ni la conocía. Y, pues, me dijo, bueno, ahora sí que tus papeles, ¿no? Y así tal cual. Le dije, pues, no tengo papeles. Solo tengo la experiencia. He hecho esto, esto, esto. Y, pues, punto, ¿no? Y me dice, ¿me puedes dar una clase muestra ahorita? Sin problema. Le di la clase muestra y me dijo, el trabajo es tuyo. ¿Lo quieres? No, bueno. Y todavía con la bendición que me dijo, pues, te doy media beca para tus hijas. O sea, todo así, las fichas. El trabajo es tuyo. ¿Lo quieres? No sé, lo voy a pensar. Sí, está bien, me quedo. Me dio media beca para mis hijas. Y mis hijas hoy estaban súper chiquitas. La chica era bebé, bebé de meses. Como cuatro o cinco meses tendría. La grande ya dos años y cachito. Y, pues, sí. Ahora sí que fui a pedir el trabajo al día siguiente. Y yo estaba dando clases. Ahora sí que llegué con mis hijas. La chiquita quedó lactantes. La grandecita va maternal. Y ya. Y ahí duré cinco años. Ok. Así es. ¿Y qué crees? Que la verdad es que lo disfruté muchísimo. Y hasta la fecha te puedo decir, disfruto mucho el dar clases. Y sobre todo a niños pequeños. Bueno, niños, niñas, ¿no? Pequeños. Sigues dando clases, obviamente. Pero ya es diferente. Ya es cosa mía. Ah. Es que lo que ustedes no saben todavía, porque no se los hemos platicado, es que esta mujer, aparte de diseñadora, que ya dio clases de inglés, que es mamá, que está cumpliendo sus sueños. Entonces, adicional, hoy sigue dando clases. Pero pláticanos de qué das clases hoy todavía. Mira, ahora te voy a platicar. Fíjate que en febrero del 2018, abro una academia para niñas de, pues, moda, costura, dibujito, pintura, todas estas cositas bonitas de manualidades. Pero solamente para niñas. Bueno, de 6 a 15 años. Ajá. Y, pues, ¿qué crees? Que gracias a Dios, este, pues, empezó a tener éxito. Literal, la empecé en la sala de mi mamá. Ajá. En su casa. Y, bueno, pues, empecé a transformar su casa, su sala, pintarle, abrirle una puerta. Bueno, empecé a hacer todo un show, ¿no? Pues, mi mamá, mira, todo me dice que sí. O sea, cree ciegamente en mí, confía en mí. Y, bueno, pues, no le queda de otra, ¿no? Porque si ella es la que me ha hecho creer en mí y a darle y a echarle, pues, ha de decir, pues, sí, sí va a poder, ¿no? No, claro, sí, por supuesto. Entonces, pues, le platico, oye, mamá, fíjate que tengo la inquietud de esto, la academia para niñas, no sé qué, bla, bla. Pues, sí, suena bien, no sé qué. Y, pues, en Pachuca no hay nada de, o sea, no hay una escuela que sea como de moda, costura y todo eso para niñas. Entonces, este, pues, sí. Entonces, pues, ya total que te digo que transformé su sala y todo, metí unas mesitas, pinté de rosa, todo muy coqueto, y, pues, empiezo en febrero con, literal, una alumna. Bueno, una alumna y mis dos hijas. Ok, bueno, ya eran tres. Ya eran tres alumnas. Digo, este, las hijas de la profesora, pero ya eran tres, ¿no? Digo, también cuentan porque también estaban aprendiendo. Ah, sí, claro, claro. Entonces, pues, ya con mis tres alumnitas, el primer, porque las doy los sábados, porque en ese entonces yo seguía. Bueno, apenas llevaba, ¿qué? Un año estudiando, un año en la carrera. Entonces, este, nada más los días sábados. Entonces, pues, total que ya empecé con esas tres niñas. Al siguiente sábado ya tenía que a las dos sobrinas y a, a ver si que ya las tres anteriores, ¿no? Al siguiente sábado ya que la hijita de la amiga. Y al siguiente sábado, bueno, pues, para no hacerte la larga, pues, ya, no sé, como a los dos, tres meses, yo ya tenía como ocho niñas. Ok. Y, pues, padrísimo. Empecé entonces así, febrero, marzo, abril, mayo, junio y así. Total que en diciembre del dos mil dieciocho me aviento a hacer una pasarela con ellas. Guau. Ellas como diseñadoras, ¿eh? Sí, claro, sí, por supuesto. O sea, no creas que fueron mis modelos, no, no, no. Ellas como diseñadoras. O sea, diseños de ellas. Sí, de ellas, de ellas. Cada una consiguió a tres niñas y, pues, ellas participaron como diseñadoras. Obviamente, pues, yo las apoyé que en algunas cosas de costura, pero obviamente, pues, yo, bueno, ¿qué quieres hacer? Pues, ¿qué tal falda? Ah, bueno, pues, vamos a cortarlas así. Obviamente, pues, yo apoyándolas. No, digo, sí, claro, por supuesto. Pero. Ah, bueno, ahí hagan su diseño, chicas. Pero, órale, ustedes solas. Ese pantalón que parece falda que es short, este, está padrísimo, pero, ah, pues, sí, digo, obviamente tenían que tener la guía de, de su mentora, de su instructora. Exactamente. Eso está, eso está genial. Entonces, independientemente de que lo tuyo también es la, es la, es la costura, el diseño y demás, entonces, digo, por lo que yo entiendo y leí, porque obviamente ya me mandó su escrito antes de, pues, también la enseñanza es lo tuyo, ¿no? Sí. O sea, el, el enseñarle a niños y niñas también es lo tuyo, o sea, la docencia con los peques es parte de lo que tú también. Sí, la verdad es que me encanta. Me encanta enseñarles a los niños, bueno, los niños, niñas, ahorita, pues, es el caso que tengo puras niñas, pero así chiquitas me encanta, precisamente ya tengo dos, tres sábados, porque ya regresamos, obviamente, con todas las medidas de cuidado, tuvimos que hacer, obviamente, un descanso con esto de la pandemia. Claro. Pero bueno, pues, gracias a Dios regresamos con todas las medidas de cuidado y ya van dos sábados que tengo a tres chiquitas nuevas y sí, ahora sí que chiquitas, chiquitas. ¿Y qué crees? Que lo disfruto muchísimo. Así las niñas chiquitas, le he platicado a mi mamá y a mi esposo, es que son, son magia, literal, ¿eh? Sus, sus ocurrencias, verlas que tan chiquitas tengan esta, como esta iniciativa, tal vez hasta como que me proyecto, ¿no? En decir, ah, yo cuando era chiquita, pues, agarraba el hilo y la aguja y hacía y entonces verlas que a ellas, pues, les da esa inquietud. Tenía los dedos como coladera de tantas veces que me piqué con las agujas, pero era feliz. Yo era feliz. Entonces, sí lo disfruto muchísimo, muchísimo con las niñas. ¿Qué crees? Que también, bueno, igual ya me voy a brincar a otro punto, pero también, mira, ahora sí que atándolo, el dos mil dieciocho fue de buenas cosas. También en el dos mil dieciocho, en octubre, tomé un curso de bordado de tenango. Y después de eso, yo después di dos cursos. O sea, yo ya me sentía la muy, muy, este, experta. Esto es lo mío, así que ábranse. Ábranse, biches. Lo mío, lo mío es impartir cursos. Así es. Entonces, eso fue en octubre del dos mil dieciocho tomó el curso y en marzo del dos mil diecinueve doy el primero y en junio del dos mil, no, miento, miento. Junio del dos mil diecinueve doy el primero y en noviembre del dos mil diecinueve doy el segundo. Yo ya muy experta, sintiéndome muy experta, pero ahí ya fue a personas, bueno, no adultas, ¿verdad? Pero bueno, sí ya mujeres, ya más grandes, ¿no? Ya no niñas. Ya no niñas. Ya no niñas. Oye, y en tu academia, digo, hoy tienes puras niñas, ¿pero has tenido niños también? ¿Qué crees que sí? Hubo una, un tiempecito que fueron dos niños. Uno fue como dos, tres clases y hubo otro que es hermano de una de las alumnitas que hasta la fecha tengo. Él sí fue más tiempo. Pero pues, ¿qué crees? Que pues como era el único niño, pues sí, yo creo que llegó un punto en que dijo, ay, no, ya, yo ya me harté de estar aquí rodeado de pura niña. No sabes lo que dices, chamato. Cuando crezcas vas a querer volver ahí y no te voy a dejar. Es correcto. Ni modo, así pasa. Tuviste la oportunidad, era tuya y la dejaste ir. Pero bueno, está bien. No, 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 digo, es que a lo que voy es que de repente como que tenemos muy marcadas algunas situaciones de decir, esto es para niñas, esto es para niños, ¿no? Claro. Cuando la realidad es completamente diferente, o sea, la creatividad, el diseño y todas estas cuestiones no tienen género, realmente es que a ti te guste, que a ti te apasione y crees unos diseños maravillosos como el que el día de hoy porta nuestra bella Eugenia Curado. Platícanos de este diseño que traes tú, porque aparte traemos otros diseños, o sea, traemos algunas prendas que ahorita les vamos a mostrar, a los que nos están viendo, a los que nos están escuchando, les vamos a pedir que vayan a ver próximamente la repetición del programa en Facebook o en YouTube, para que ustedes vean estos bonitos diseños. Platícanos este diseño que traes tú puesto en esta bonita playera, ¿qué onda con ese diseño? Mira, este diseño son tenangos, que son originarios de nuestro estado de Hidalgo. Ok. Del municipio de Tenango de Doria. Ah, chulada. Ok. Estos, los tenangos son figuras como, ahora sí que como plantas, florecitas, animalitos, en ocasiones se hacen hasta como siluetas de personas y se dice, cuenta la leyenda, que no hay un tenango, o sea, no existe en el mundo mundial un tenango repetido. ¿Y por qué? Y pues eso, ahora sí que es obvio, todo es hecho a mano. O sea, entonces igual, y bueno, dices, ay, pues hay dos pajaritos iguales, ¿no? Pero pues no, o sea, no hay manera, porque no es una máquina la que lo está haciendo, ¿no? Entonces no hay manera que pueda haber dos iguales. Entonces, estos diseños realmente son una artesanía, o sea, todo esto es un arte. Claro. Al final. Claro, todo esto es un arte. Mira, yo, pues estoy encaminando mi marca a hacerlo como, o sea, que sea un orgullo mexicano, no, inclinar mi marca que sea 100% mexicana, darle esos toques, pues literal esos toques mexicanos, ¿no? Pero también darle un toque innovador, un toque diferente. Exacto. No quiero, porque tal vez puedan pensar, ¿no? Así como, bueno, pues es que la moda mexicana, pues son puros bordados, ¿no? Y esas, este, blusitas de manta y punto, pues no. O sea, eso es lo que yo quiero. No. No, señores. Vayan y visiten la página de Eugenia Jurado para que ustedes vean que todo, todo, todo este arte, todos estos tenangos, todos estos bordados, todos estos diseños, van con cualquier prenda que te puedas imaginar. Y digo, no es que no veníamos preparados. Pero, pero. Permítame tantito. Ya hasta me lo iba a poner, pero dije, ¿no hace un poquito de frío? Entonces, aquí tenemos un bonito, un bonito diseño, ¿no? Todas estas prendas, y de aquel lado también Eugenia trae algunos, algunos otros. Vean, vean, vean nada más, qué chulada, qué belleza de diseños. Entonces, todos estos, tú los puedes encontrar visitando la página de Eugenia Jurado. Y tienes otra página, Eugenia Jurado. Moda Mexicana. Moda Mexicana. Así tal cual. Tal cual. Eugenia Jurado Moda Mexicana. Y, por favor, vayan ustedes, denle like a sus páginas, sigan sus diseños. La verdad es que tiene cosas increíbles. Digo, traemos hoy, obviamente, algunos. Si nos trajera todos, llenaríamos toda la cabina y no haríamos absolutamente… Armamos aquí la boutique. Exactamente, ¿no? Y así ya estaríamos, estarían todos formados aquí pidiendo su, pidiendo su diseño. Yo ya me formé, así que van después. Atrás, atrás tienes otro todavía. Así es cierto. Ya, ya te lo querías quedar. No funcionó. Mira nada más. Mira nada más qué chulada. O sea, tú que lo estás viendo ahí, la verdad es que estos diseños son maravillosos. Y los puedes encontrar en todas las prendas, ¿cierto? Exactamente. Mira, no todas las prendas llevan el tenango como tal. Por ejemplo, este es un elefante también bordado a mano. Y con el tul en las mangas, como para darle un toque, ¿no? Algo que también quiero hacer característico de mis diseños es que, pues, lleven un toque de locura, ¿no? Un toque de diversión. No me gusta la ropa clásica, ni ponérmela, ni diseñarla. O sea, definitivamente la ropa clásica no me gusta. Me gusta siempre como darle un toque de, pues, literal como que medio, ahí medio loco, ¿no? Sí, puedo hacer, por ejemplo, la que yo traigo ahorita, pues, es algo más sobrio. Tal vez el color no es nada sobrio ni discreto. Órale, ¿qué color tan sobrio traemos el día de hoy? Este, sí, sí, me queda claro que es un diseño muy sobrio. Este, con ese color que alcanzamos a ver, creo que yo igual en Timbuktu, pero... Ay, no, por favor. No, hombre, digo, o sea, al final, sí es cierto, es de lo más serio que tiene. Imagínate nada más, ¿no? Imagínate cómo están los demás. Entonces, pues, eso sí quiero hacer como que sea algo distintivo de mis diseños. O sea, no, nada como que clásico ni aburrido. Tengo igual algo que, pues, ha sido un éxito, gracias a Dios, unas playeras con bordado. Y aparte les pongo lentejuelas, Shakira, muchas aplicaciones bordadas en el cuello, muy colorido. Y, pues, eso es lo que igual les da ese toque, pues, de distinción, ¿no? No nada más como traer el tenango ahí bordado y se acabó, ¿no? No, sí, claro. O sea, no solo haces tenangos, digo, o sea, son muchos diseños y todos esos diseños son completamente tuyos. Pero, o sea, todos esos diseños los puedes bordar en diferente tipo de prendas. En diferente, sí, claro, por supuesto. Sudaderas, playeras, blusas, chamarras. También hago chamarras de mezclilla. Híjole, sí es cierto, yo vi en su página una chamarra maravillosa. Fíjate. Déjame ver si me permite el cable. Si no, imagínate. Mientras vamos a seguir saludando Mireia Vergara, que nos está escuchando. Salud, mi querido amigo, y a tu invitada. Besos, amiga, te mando un abrazo. Mayra de Gutiérrez lo está viendo Prima Te Quiero. Pati, Yanis, tal vez, felicidades, Yuri. Hoy también es cumpleaños de mi prima bella Mariana Loreley. Felicidades a las cumpleañeras. Mariana, te mandamos besos y abrazos. Yuri Hayasaka dice, muchas gracias por el gran detalle. Es un amor, Leo López. Gracias a mi hija Iko Hayasaka. Gracias, Proyecto Radio. Dice, felicidades por la historia y ejemplo de emprendimiento a tu invitada. Gran motivación. Muchísimas gracias. Sí que Aristótelica. Saludos, Leo. Sí que te mandamos un beso. A Iko Hayasaka, que ya compartió. Gracias por las mañanitas. Felicitación a mi ma, Yuri Hayasaka. Miguel Alejandro dice, guau, qué admirable mujer, al igual que todas las de la audiencia y en especial la mujer más maravillosa, la licenciada Angie Botello. A la licenciada Angie Botello le mandamos un beso. Dice Yuri, cuando algo te apasiona, todo se acomoda y fluye. Mi reconocimiento total a tu invitada. Muchísimas gracias. Kira Hayasaka, que ella nos escucha desde Canadá. Guau, qué increíble. Dice, qué bonitos diseños, felicidades. Y hay envíos al extranjero específico Canadá. Felicidades al programa Leo, saludos y bendiciones. Mariana Reina, qué hermosos están los diseños. Dice Miguel Alejandro, Eugenia Jurado, necesitamos una sucursal por aquí cerca. Entonces, o sea, insisto, aquí ya. Pero vamos, ahora sí que retomando los mensajes. ¿Haces envíos al extranjero? Sí, claro, por supuesto, claro que sí. Mira, ya está. Ya se armó. Dicen, en mi tierra ya está hecho el tiro, entonces, oye, muéstranos en serio. Mira, acá, esta es una chamarra de mezclilla. De no inventes. Si fuera mujer, me pondría una así seguro. Y si no, también, no importa. Pero esta como que la veo un poco apretada. Entonces, no sé, no sé, como que no. No te sentirías cómodo. No la luciría tan bien. Caminaría como Robocop, así con las manitas a los lados. Entonces, pues, no. No, de verdad, eh. O sea, estos diseños están maravillosos. Yo creo, Eugenia, si tú me lo permites, en unas semanas más, porque sé que también está súper ocupadísima, regalarnos otra charla, porque, pues, todavía se quedaron como varias cosas en el tintero. Y creo que se merece una segunda parte de esta charla. Claro que sí. Esta charla. Yo encantada. Yo encantada. Yo también, o sea, digo, a mí me encanta tener esta, todas estas historias que son realmente inspiración. Yo agradezco muchísimo que nos platiques tu historia, que nos enseñes que todo lo que quieres hacer se puede lograr siempre y cuando te apasione, siempre y cuando le tengas amor y tengas perfectamente claro que ese es tu sueño. Y que probablemente habrá momentos en los que creas que ese sueño ya se truncó, probablemente habrá momentos en los que tengas que hacer una pausa, pero si tú realmente lo quieres y lo deseas con el corazón, como ya lo dijo Eugenia, el universo junto contigo van a conspirar para que eso suceda. Así que todos esos sueños que tienes, te aseguro que los puedes lograr. Eugenia, un último comentario que nos quieres regalar. Bueno, pues mira, antes que otra cosa, agradezco de verdad la invitación. Agradezco a las personas que han escrito. De verdad, muchísimas gracias. Está increíble saber que puede servir para alguien de inspiración. Muchísimas gracias. Espero que de verdad esta, pues, esta pequeña historia de verdad le sirva. Y reiterar eso, cuando tienes el punto bien claro, todo conspira a tu favor, las personas correctas aparecen en tu camino, se cruzan en tu camino, los lugares y todo, todo se acomoda, todo perfectamente. Las personas que yo conocí en la universidad, el director, mi coordinadora, maestros, fueron también clave en todo este camino. Y que les agradezco infinitamente a mi familia y, pues, a todas las personas que se han cruzado en mi camino, pues, han sido clave y han sido un escalón. Y creo también que algo súper importante es ir por el camino siendo una persona agradecida. Y cuando puedes, pues, compartir, ¿no? Compartir el conocimiento, compartir un apoyo moral, compartir algo económico, compartir y agradecer. Creo que eso es clave, pues, para poder seguir subiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues, de verdad, de todo corazón te agradezco. De verdad, mi corazón está emocionado. Yo estoy emocionada. Quiero seguir como hilo de media y que nos den aquí las tres de la tarde. Un día vamos a hacer un maratón, pero no se lo pierdan. Mira, la próxima vez vamos a anunciar también a Eugenia. Vamos a tener una segunda parte de esta bonita charla. Y yo me comprometo a que vamos a regalar uno de estos diseños. Vamos a después elegir qué prenda. Por supuesto. Regalemos un diseño. Obviamente tienes que seguirnos, tienes que seguir a Eugenia. Bueno, ahí les vamos a explicar la dinámica. Pero muchísimas gracias, de verdad, Eugenia. Para mí fue un verdadero honor haberte tenido aquí. Rapidísimo, si nos permite producción. Dice Karen Oliva, Maru, eres muy talentosa. Qué orgullo poder verte. César Esparza, excelente historia de superación. María Elena Jurado Chain dice, cómo no creer en ella si hace su sueño con pasión. Te amo, hija. Felicidades, estoy muy orgullosa. Juan Manuel Espíndole, el caballero de los autos. Saludos, mi estimado Leo. Qué gran espacio para las mujeres chingonas que, por el hecho de ser mujeres, son chingonas. Jesús, Juan Jesús Baños, gracias por la invitación de Eugenia. Gracias a Dios y a la vida por permitirte cumplir este sueño, Eugenia Jurado. Guau, saludos. De la tía. Chicos, desafortunadamente se nos acabó el tiempo, pero les prometo, bueno, yo no hago promesas. Les confirmo que próximamente vamos a tener nuevamente a Eugenia Jurado con otra charla y vamos a regalar uno de estos diseños. Gracias a ustedes que se conectaron. Es momento de irnos. Esto fue Hablando de ti con Leo, porque si no hablas de ti, ¿quién? Vámonos. Esto fue Hablando de ti con Leo. Recuerda que tienes una cita conmigo todos los miércoles en punto de las nueve de la mañana en Proyecto Radio MX con Sentido Social. No dejes de escucharnos. Sígueme en las redes sociales como Hablando de ti con Leo. Y recuerda, si tú no hablas de ti... ¿Quién? Estaba de ti con Leo. ¡Tú Steam! Tien-Taléica Jurado. Tien-Taléica Jurado. Tien-Taléica Jurado.